A ver... ¿Me has oído Hitmarker? ¿El qué? Digo que el mapa este es como drones, ¿sabes? A mi estilo es como drones. Que te puedes ver de punta a punta del mapa y luego el respawn es muy concentrado. El respawn de ahí de la derecha es buenísimo. Mirad que aéreo, loco. ¡Eh, mierda, mierda! ¡Ostia, todos los caí ahí, niño! Me pasó lo mismo el otro día, tío. Me los comí de pleno. A ver, pareces con un Franco. ¡Pum! ¡Vamos en cabeza! ¡Vamos en cabeza! ¿Pero dónde salió todo? ¡Ay, mírale! ¡Qué campero! Me coloco mi inserción. ¡Eh! ¡Gordo! ¡Ya estamos! Aquí tengo mi inserción, colocadita. Tío, es que yo no sé por dónde punta al y por dónde no, tío. Toma. Yo voy por el medio el mapa. ¡Ahí va! Me puñala él. Por el medio el mapa. ¡Oh! Yo es que no me acuerdo de los mapas, tío. Me roban. ¡Ven, campero, hijo de puta! ¡Hostia! ¡Ya está! ¡No! ¡Ya voy siempre a la casa! ¡No! ¡Ya voy siempre a la casa! ¡Ya está ahí, Franco! Toma. ¡Míralo, ahí tenía la Claymon y todo, el puto campero, mandoloso! Se me acabaron Había un minutito Aquí hay uno En mi inserción Pero ¿Cuántos hay aquí? Coño, y me los han quitado Pum Mando doble Mando doble Hostia, tío Le he tirado el tomajado de rebote Y ha acuchillado, ha hecho 80 cosas Y no ha hecho ninguna 80 cosas, he hecho un cero cobal No, que tenía ya 4 1, 3 Dale candela, escucha Mi personaje acaba de decir Dale candela, en serio Dale candela Dale candela ¿En serio? Ala, todo el respeto, tío ¿Y eso? No, pero Me cago en Dios, tío Tres personas ahí sacadas, nano Voy a ir sin ponerle yo Mira Si tengo más jara Ah, no, no la tengo Ya está Joder puta Conmocionadora Joder puta Pues te ciego yo más aún Que tengo 3 Madre Te ciego más, oh, que tengo más Avión en pie enemigo Y entro yo cuando están todos los cegados Te ciego, te ciego Continúa No, la había La pasa entre las piernas Tío, entre las putas piernas Tengo que hacer ahí la quaffit Tomahouse limpia Y mira Me puedo retirar de este foco ya Oh, tercero Ah, que asco, tío Le pasa entre las piernas Al puto maricón Tiene la fiesta Tiene la fiesta montada Esta casita Hijoputa Hay uno que está disparando al cielo todo el rato Claro, el cabra de eso Avión en pie aliado en camino Me da la calle ahí Hay 3, hay 3, hay 3, hay 3 4 Hay quaffit Hostia, que soy quaffit Ay, ay, no es significable No, pero en todas las esquinas hay uno, tío No puedes pasar un cuarto sin mirar una esquina Cuidado, eh ¡No! Tenía yo Madre, es que cerdos, ¿no? Voy a ir por detrás Cuidado Dejadme No, cabrón Estaba esperando ahí para entrar Sí, pero es que mira ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Five man rolling ¿Has visto? ¿Has visto, joder? ¿Has visto? Sí Ah Estaba otro rato intentando ir del frente, tío Parece que están esperando los mierdas Hay que ir por el lado Una Hijo de puta No, gordo Ahí, no Avión espía Espera Abre Un segundo, güey Tengo avión Avión espía aliado en camino Tengo muy malo Uno Tengo que dar la vuelta ahí como sea, loco No, no Tengo que dar la vuelta en camino Cuidado Cuidado ¡No! A la ventana Me reventa la inserción, tío Avión espía enemigo Tengo que dar la vuelta ahí por algún lado, tío Ahora solo queda otro más. Había tres o algo así. No, pero ¿qué haces ahí? Guau, 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 guau. Guau, así había por la espalda, pero había otro, tío. ¿Dónde está? ¡Hostias! Guau, tío, por lento, por lento. Yo soy muy malo en este juego, tío. Tranquilo, tranquilo. Tiene que venirte la aspiración suprema. Es que estoy acostumbrado a jugar con destreza solo, tío. Aquí 10 destreza menos 10. ¡Ya, ya, ya! Esto de puta, tío. Los Kikos, tío. Encima mira cómo campean, tío, y se me levanta tres huevos los balísticos. Es que ¿dónde está el hijo de puta? Anda tonto. Mira, es que había otro, tío. Vamos empate, más o menos. ¿Qué era corto ese? ¿Dónde está? Ya murió. ¿Al de la casa? Sí, el de arriba de la casa murió. ¿Lo ha matado de lejos? No, no, no. No, no. Entré por detrás. Míralo. Pues si, lo ha matado el mismo. Avión espía enemigo. Vos Kikilkamp. Vos Kikilkamp. Vos Kikilkamp. Vos Kikilkamp. Avión espía aliado en camino. ¡Hijo de puta! Ya no hay. Vos Kikilkamp. Voy a dar un headshot. Y un banger. Ahí va. Casi lo hago el 360. Vos Kikilkamp. Vos Kikilkamp. Vos Kikilkamp. Ah, no ganan, no ganan, no ganan. Que no. Rebote. Uf. Buena, buena. Se se acaba, joder. Ya hace el rebote. Ya hace el rebote, pero se ha puesto en medio gilipollas. Un dolphin, pero ha fallido. Uf. Por nada, eh. Mira, mira. Y se pone en medio el retrasado. Joder. Y para lo que llevamos ya ha salido bastante, ¿no? Las dos partidas que hemos echado. ¡Nos vemos! Gracias.